La siguiente actualización grande de Project Zomboid será la Build 42, que traerá muchas mejoras interesantes al juego. Es un update cargadísimo con mejoras y reworks, pero lo más llamativo y lo que más ha resaltado de esta actualización han sido los animales. Está todo el mundo esperando los animales. El gran problema de esta actualización es lo que hay que esperar. La Build 42 seguramente quedará para fin de año o el año que viene, pero bien, la comunidad ha sido la que ha mantenido el juego interesante y vivo para aquellos que ya llevamos muchísimas horas en él, refrescando la experiencia con sus mods. Hace muy poquito tiempo salió un mod que agrega un perro, el cual aparece en las ciudades Vanilla, y no es tan tan común, no se van a encontrar muchísima cantidad de perros. Se lo puede domesticar y te seguirá por todos lados, o no, porque se le puede dar un par de órdenes, se le puede decir que vaya a deambular por ahí, o que se quede quieto. El perro es inmune a los zombies, en sí los evitará. Cada vez que un Zeta se acerque, él se va a alejar, así que no hay que preocuparse por si nos matan al perro. Pero eso no quiere decir que no se pueda morir. Al perro hay que alimentarlo, tanto con comida para perro como otros alimentos. Esta lista de alimentos estará en la misma página del mod, en la Workshop. A ver, el mod es bastante nuevo, y obviamente le falta pulir cositas. Y no se olviden que es un mod. Una persona por amor al arte se puso a hacer esto y lo compartió. Para ser un mod está espectacular. Para aquellos que no sabían que había un mod de perros, ahora lo saben. Espero que lo disfruten.